Chile se ha posicionado como el segundo productor mundial de salmones después de Noruega. Dicha industria generó en 2018 21.462 puestos de trabajo y envió 829.000 toneladas a 70 países. Un proceso que comenzó hace 20 años, pero que aún no evoluciona tecnologizando sus procesos y productos. Creemos que es muy importante aprovechar esos desperdicios ciertos, dado que aproximadamente el 50% de un pez, de un salmón, es lo que se exporta como filete y el 50% remanente queda como un desperdicio de bajo valor comercial. Por lo tanto, tenemos una biomasa de muy buena calidad en términos de su consistencia, en términos de su calidad microbiológica y nutricional, que no está siendo aprovechada hoy en día. Una necesidad que encontró respuesta en la Universidad de los Andes, gracias al trabajo de Javier Enrione y Paulo Díaz, quienes trabajan en una tecnología que se propone como una solución sustentable para la conservación de alimentos. No tenemos que olvidar que hoy en día el medio ambiente es muy importante, por lo tanto, procesos que permitan la reutilización de residuos que genera la industria en otros procesos productivos es sin duda valioso. El beneficio de esta tecnología, en cuanto al impacto que tiene la industria, la vemos por dos lados. Una, desde el punto de vista de que su uso permite, digamos, comercializar un producto en óptimas condiciones de calidad, manteniendo esta calidad por más tiempo. Y por otro lado, creemos que va a tener un impacto importante en lo que puede significar la valorización de desperdicios que el procesamiento salmón genera. Innovación que extiende la vida útil de los alimentos en un 30%. Es de bajo costo y fácil aplicación. Tecnología que además posee enormes potencialidades, más allá de la industria alimentaria. También lo es para el área biomédica, pudiendo ser aplicado en el tratamiento de heridas e impresiones 3D. Esta tecnología funciona mediante un proceso de aspersión. Este proceso considera un líquido que se aplica a la superficie. Este líquido sufre un cambio físico-químico, estabilizándose y a su vez adhiéndose a la superficie del filete. Esta película, que es imperceptible usualmente, permite reducir la velocidad de crecimiento microbiano que pueda sufrir el producto durante el almacenamiento. Y esto tiene que traducirse y transferirse a un contexto industrial. Y eso significa que, por un lado, desde el punto de vista técnico, que esto funciona. Y por otro lado, también desde el punto de vista económico, para hacer esto viable y que sea también, a su vez, atractivo para la industria. En la actualidad, la tecnología GEL-X será testeada en condiciones reales en plantas salmoneras de Puerto Montt. Lo que permitirá extender la vida útil del salmón durante el tiempo de transporte. Esto es ciencia de vanguardia y transferencia tecnológica que impacta en una de las industrias con mayores proyecciones en el país.